Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España muchas gracias a todos los sanitarios y a todos los que están luchando con el coronavirus y a todos los enfermos hoy vamos a hacer unas salchichas al vino espectaculares y los ingredientes son 10 salchichas 1 cebolla entera 2 ajos 100 ml de vino blanco aceite de oliva y 250 ml de caldo casero de pollo si queréis hacer el caldo casero de pollo os lo voy a dejar aquí para que lo hagáis lo primero que tenemos que hacer es calentar aceite mientras se está calentando el aceite voy a ir pinchando las salchichas para que se hagan mejor lo primero que tenemos que hacer es pochar la cebolla y el ajo cuando está blanquecina ya la cebolla entonces echamos las salchichas para que se doren una vez que están doraditas se le echa el vino y se deja que evapore ya se ha evaporado el vino y ahora echamos el caldo de pollo y lo dejamos 20 minutos ya ha pasado los 20 minutos y lo apagamos del fuego y ahora lo vamos a emplatar bueno amigos aquí tenéis las salchichas al vino espectaculares para estar en casa y comerosla bueno amigos espero que os haya gustado las salchichas al vino que hemos hecho hoy quedaros en casa que es un virus muy peligroso quiero dar las gracias a todos los que están luchando contra el coronavirus muchos besos a los enfermos que lo estáis pasando muy mal y nada sin nada más que desear quiero que lo paséis muy bien y hasta la semana que viene adiós